Yo quiero comenzar con un detalle, que es un detalle, digamos, frente a los demás temas que tenemos, muy puntual. Durante mucho tiempo aquí en este programa he recibido varias veces este mismo tipo de denuncias, me la comparten campesinos. Ayer me llegaba esta denuncia de la muerte de abejas masivas en colmenas, generalmente vinculada a lo mismo, al uso de pesticidas en el entorno. Las abejas, como las mariposas, son como un termómetro para la naturaleza. Allí donde el ambiente está sano, saludable, están las mariposas. Allí donde el ambiente está sano, saludable, están las abejas. Las abejas es como el aviso. Usted ve abejas muriéndose en su entorno, algo pasa. La gente sigue de pie, evidentemente, pero nos estamos envenenando poquito a poquito. ¿Qué tipo de pesticidas, qué es lo que se puede llegar a usar para que pase lo que le ocurrió a este apicultor? Yo le agradezco a las personas que me mandaron el video, lo voy a compartir brevemente, pero sí como un llamado de atención porque es una manera, me dieron, esto es en ASWA, una manera de nosotros poder medir la salud medioambiental. Vean ustedes lo que les pasó. Las abejas. Las abejas están muertos por aquí. Vean cómo están. Vean cómo está, está aquí. Llega para allá, vamos allí a aquella, para que usted vea cómo está esa. Bien, ustedes están bravos, pero no soy yo que las tengo así. Eso, lo, el mismo veneno las pones agresivas. Sí, sí. Estamos aquí en el apiario de Alcibiá de Turbía, aquí en la zona de los toros. Una cantidad de abejas muertas, hormonalistas ya. Causada por, supongo, por la aplicación de un producto que aplicaron ahí en los guandules. Es el cultivo que tengo más cercano, con posibilidad de haberle aplicado productos muy altamente tóxicos. Mira esa barbaridad. Mira, muertas todas adentro, piqueras. Así que están toditas. Es de 60 colmenas muertas. Mira eso. Allá están todos así. Mira esa. Esa no tiene nada adentro. No, se murieron todas. Ay, Dios mío. Se murieron todas, mire cómo está esa ahí. Fíjense cómo está ese suelo ahí. Ustedes lo pueden buscar. Yo lamento mucho cuando ocurren estas cosas, que se acerquen al Ministerio de Medio Ambiente. Es importante. En una oportunidad recibimos una denuncia parecida y hubo un estudio en la zona. Es bueno también trabajar con los agricultores, con las personas que trabajan la tierra, porque a veces usan pesticidas que no tienen ni idea del daño que hacen. A veces, por ejemplo, nosotros, hay exportaciones nuestras en años anteriores que tenían problemas cuando llegaban a países donde hay control a nosotros mismos en nuestra salud. Y entonces, miren, si vemos que las abejas están así, imagínense los alimentos como quedan. Una pena, me da pena, porque generalmente la gente que tiene sus apiarios, que se dedica a producir miel, pues, se siente muy entregada este oficio. Aman sus abejas, o sea, están ahí muy pendientes. Y que le pase eso, que culmine. Así que gracias a esa comunidad y a la gente que nos hicieron llegar este video. Siempre apreciamos los videos, sobre todo de zonas así, tan remotas, donde las cámaras de televisión no necesariamente llegan, para que la gente vea cómo vive la gente. Señor director, vamos a ponerle los números en pantalla de acá. Vamos a ver si recibimos algunas llamadas, la gente que está en vivo a esta hora. También vamos a tratar, en el día de hoy, tengo una conversación con un pariente del joven que fue ultimado en Dajabón. Y con un periodista en la zona que está trabajando, y él entrevistó tanto a los parientes como los detalles de ese oficial, que es un militar, que ultimó al joven, simplemente porque lo estaba grabando. Ustedes se pueden imaginar qué muerte más dolorosa, una muerte dolorosa. Y esas muertes, así, sobre todo en lugares apartados, se queda como si uno no se enterara. Y es importante que haya justicia, porque si fuera un pariente de alguien nuestro, si fuera alguien conocido, ustedes están viendo Estados Unidos como está, por algunas muertes, por exceso en el uso de la fuerza. Pues entonces, lo mismo ocurre con este tipo de casos. Yo voy a dejar el teléfono ahí, simplemente para que ustedes se comuniquen. Se comuniquen, vamos a abrir algunos momentos, yo creo que es importante, sobre todo los temas que a ustedes les han impactado en el día de hoy, en la jornada. Estamos ya cerca de mediodía. ¿Cuáles son los temas que a ustedes hoy les ha impactado? A mí particularmente me impactó, si les digo la verdad, leer una crónica de los dos militares que en Constanza dijeron que le habían asaltado y le habían robado los fusiles. Resulta que fue un autorrobo, que ellos vendieron los fusiles y dijeron que los habían asaltado. Es un negocio que la gente cree que le va a salir bien, pero siempre, yo no sé, como que calculan, hacen su cálculo, todo le da perfecto. El crimen al final siempre tiene un quiebre, tiene un quiebre porque no tiene la verdad y entonces siempre al final cuando vienen te preguntan de un lado o del otro, en una falla, ahí mismo, se someten a esa presión. Y al final presos, sin dinero, sin trabajo y con una reputación de que robó eso. Quedan los periódicos, que ahora mismo no hay posibilidad después de recoger eso, hay muchachos jóvenes, wow, como ponen detrás todo. Entonces, de eso lo están acusando, dicen que la fiscalía, que ya le pusieron medidas de coerción en un tribunal, hoy se reportaba eso. A mí esa parte me conmovió. También la muerte de este joven, porque si era que estaba grabando, uno se pone en ese lugar, nosotros que tenemos este oficio de documentar lo que pasa, a nadie por documentar lo que está pasando debería ser agredido. Obviamente, él no era periodista, pero todos los ciudadanos tienen derecho, pueden prender, sobre todo si está actuando una autoridad. La autoridad está actuando, ¿cómo? Pagado por nosotros, o sea, un militar, un policía. ¿Cuáles son los tipos de acciones que tiene ese militar que le moleste tanto, que se documente? ¿Por qué tenía que actuar de esa manera? ¿Por qué tirarle a matar? ¿Por qué? Esas son las preguntas que tenemos y las que vamos a tratar de alguna manera de hablar tanto con la familia, con los testimonios de la familia, como con corresponsales en la zona. Así que yo hago esta pausa, señor director, para conversar con esta conversación que promete ser un poquito extensa con ellos desde Dajabón. Voy a tener a toda esta gente de Dajabón y nos vamos a preparar para esa conversación. ¡Gracias! ¡Gracias!